La cadena americana de hoteles Hilton se hace con el hotel la boticaria de nuestra localidad. Pasará a ser el primer hotel de la cadena en su gama más alta dentro del grupo Waldorf Astoria. Continúan las obras de la Ronda Norte de Polígonos que obliga ahora a cortar el paso elevado hacia Cabeza Hermosa hasta el día 14 de noviembre. 45% de inserción laboral en el programa de prácticas en empresas Insértate 4 que pone en marcha el Ayuntamiento de Alcalá. Han participado 36 desempleados. Bienvenidos un día más a su informativo Alcalá Noticias que lo hacemos desde este camino que nos lleva a dar directamente al que conocemos todos como el Hotel Hacienda La Boticaria y de él precisamente le hablamos en el día de hoy porque ya se ha firmado la cesión de este hotel que pasa a ser ahora de la cadena Hilton. Será el hotel más lujoso que haya en toda España. Será un Waldorf Astoria, uno de los más lujosos de la cadena Hilton y en esta negociación ha tenido mucho que ver el alcalde de nuestra localidad. El hotel además del lujo de sus instalaciones cuenta con piscinas cubiertas, al aire libre, spa, centro de convenciones, helipuerto, campo de golf y una ganadería propia de cuando la empresa formaba parte del grupo Agua de Sevilla. Para impedir la subasta pública del edificio la empresa decidió buscar un comprador y lo ha encontrado. Comprador que encontró gracias también a la gestión realizada por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira a través de su propio alcalde. El comprador es la cadena Hilton, primera compañía del sector fundada en Texas, en Estados Unidos, en 1919. Desembarca ahora aquí en Alcalá de Guadaira con el primer hotel de su primera marca, la más lujosa del grupo, que es la marca Waldorf Astoria, una marca exclusiva con sólo 10 hoteles en todo el mundo, incluido el recién adquirido en nuestra localidad. La operación salva por tanto al hotel construido al gusto clásico andaluz y reproduce por tanto un cortijo en todos sus detalles externos y es de estilo clásico en su interior. No obstante y entre los aspectos más destacado de esta nueva firma y adquisición por parte de la cadena Hilton es que los puestos de trabajo del propio hotel se salvan. Las obras de la Ronda Norte de Polígonos continúan su andadura y llegan ya definitivamente al puente de Cabeza Hermosa que conecta directamente con toda la zona comercial, con el centro comercial Los Alcores. De hecho, estos días permanecerá cortado con motivo de estas obras. El corte al tráfico ahorrado por el puente sobre la A92 a la altura de Cabeza Hermosa permanecerá cortado a la circulación hasta el día 14 de este mismo mes. El motivo es conectar el acceso desde la A92 con una nueva glorieta ejecutada de conexión con la Ronda Norte de los Polígonos industriales. El acceso preferente a los parques empresariales de Cabeza Hermosa será por la A8033, es decir, la antigua carretera de Sevilla hacia la venta a la Liebre, puesto que el cambio de sentido más próximo habilitado en la A92 está a la altura del desvío de Cádiz. La obra está presupuestada en más de 7 millones de euros, consiste en una nueva vía de comunicación que se configura como una variante de trazado de la A92 entre la carretera de Alcalá-Mariana del Alcor hasta la altura del polígono Piedra Hincada y la A92 en el nudo de acceso a los parques comerciales de Cabeza Hermosa. Esta nueva vía va a suponer una importante infraestructura para el desarrollo industrial y comercial de la zona. El programa Insértate 4 del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira a través del Complejo Ideal ha conseguido ya un 45% de inserción laboral. Les recordamos que el objetivo principal de este programa es conseguir la empleabilidad de personas que no tienen trabajo y también pues tratarlo con las empresas a las que van a hacer prácticas para que muchos de ellos puedan entrar a formar parte de la plantilla. En esta última edición han participado 36 desempleados, 29 empresas colaboradoras que pertenecen a distintos sectores productivos desde asesorías, soldadura, calderería, sanidad, turismo, comercio, educación infantil o electricidad y climatización entre otros. La duración de las prácticas ha sido por un periodo de tres meses y han percibido una beca mensual de aproximadamente el 75% del indicador público de renta de efectos múltiples. El perfil de los beneficiados, personas desempleadas que han tenido activo un itinerario personalizado de inserción en una unidad de orientación como es la Red Andalucía Orienta, perteneciente a colectivos como mujeres, personas demandantes de empleo mayores de 45 años, jóvenes menores de 30 años o parados de larga duración. El Insértate 4 es un proyecto financiado por el Servicio Andaluz de Empleo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento. El Servicio de Formación y Empleo, que está ubicado en el San Francisco de Paula, ha sido el encargado de ejecutarlo y de gestionarlo. Entre otros asuntos, en nuestra agenda destacamos la celebración de la Semana del Corazón, a través de la organización de la Asociación Apacoal. Este próximo sábado, día 6 de noviembre, a las 8 de la tarde, tiene lugar en el Teatro Gutiérrez de Alba el concierto de Aulaga Folk. El precio de las entradas es de 3 euros. Gran cita de carnaval el domingo 7 de noviembre a partir de las 12 de la mañana en la caseta municipal, en el recinto ferial de San Juan. Actuarán los primeros grupos de Cádiz. El precio de las entradas, en venta anticipada, es de 15 euros. Este próximo viernes, día 5, la Orquesta Xecara Flamenca presenta su espectáculo de flamenco y música andalusí. Será a las 9 de la noche en el Gutiérrez de Alba, con un precio de entrada de 6 euros. Le recordamos que del 18 al 21 de noviembre se celebra en el recinto ferial de San Juan la primera feria de la etapa con la participación de 16 restauradores de la ciudad y un buen número de comerciantes relacionados con el mundo de la restauración. Está organizada por Globalia Eventos con la colaboración del Ayuntamiento. Y con esta mirada al nuevo hotel de La Boticaria, nosotros nos despedimos. En estos momentos, en La Boticaria lo que se está realizando son labores de reestructuración, de pintada de fachadas y reestructuración dentro del mismo hotel. Lo conoceremos dentro de poco con su nueva imagen dentro de la cadena Filton. Gracias por estar ahí y hasta la próxima edición de su informativo Alcalá Noticias.